¡Hola chicas! Bienvenidas a mi canal, hoy les tengo una receta bien sencilla de hacer y los ingredientes son jitomate, calabacita, elote, el elote lo pueden pedir en su recaudería este que si por favor se lo desgranen o si no lo pueden conseguir en latita también y aquí yo ya tengo una cacerolita con poco de aceite ahora vamos con el procedimiento ya que esté el aceite caliente le ponemos nuestra calabacita y lo dejamos ahí como unos 5 minutos, ya en 5 minutos le ponemos nuestro elote y luego le ponemos nuestro elote y luego le ponemos nuestro elote como la calabacita y elote se tardan un poquito en cocer pues hay que dejarlo así como unos 15 minutos lo dejamos así 15 minutos pero lo movemos cada 5 minutos así para que no se pegue y se mueva no se pegue y así lo dejamos ya que esté ahora le vamos a poner nuestro jitomate y y y y y y y y y le ponen un poco de sal al gusto obviamente un poco de sal y así es como va quedando y lo dejamos 10 minutos ya en 10 minutos lo apagamos y así es como quedó espero que les guste y hasta la próxima bye y así es como quedó Gracias por ver el video.